Vamos a ver que se mete el Pace Car, se mete el Pace Car y nos vamos en rojo, primera posición Dani de la Fuente, vamos a ver, mira como taponaba ahí, como intentaban taponar al piloto de simulación Racing me parece. Sí, sí, ha sido David Peña de Champs el que se acerró a la izquierda para cubrir la posición. Pues vamos a ver, estoy esperando que se me termine de... estoy viendo que salida bastante limpia por todos los lados, eh, no hay... Uy, uy, un problema. Sí, sí, David Monasterio lo estábamos viendo. Ahí está, ahí está, mira como lo cogió el interior Adrián, eh. Sí, 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 un adelantamiento de libro, como se suele decir. Sí, sí, no, y además con bastante espacio de sobra, la verdad que muy guapo. ¿Puedo dar información? Rui le ha intentado meter el coche a David Peña creo que ha sido en la parabólica, en la última parabólica, y ha tenido que pegar un frenazo para rodar, y ahí está perdido un segundo. Correcto, sí, sí, sí. Es que claro, son trayectoras diferentes, eh, normalmente el Mercedes no tienes que... El Ferrari es que sobreviva mucho, y se le ha ido atrás totalmente. De todas maneras ahora, ahora que ya van, digamos, separados, vamos a ver... Uy, perdonad, mira ahí, Félix con Miguel Córdoba, intentando hacerle el paralelo a la curva número 10. Eh, bastante complicado, y no termina de ganarle la posición. Se quiso aprovechar Samuel Rendal, el piloto de TRC también. Y bueno, mientras tanto, posición 23, Octavio Araujo intentando adelantar a Luis Hernández Sánchez. Está bueno, ahí en paralelo están, eh, en la última curva ahora mismo. Se intenta aprovechar Enrique Polidura, que está también, eh, ahí sigue blinqueando, que a mí me sigue dando miedo. Sí, no, le está, sí, le hemos advertido que, que, bueno, no está en una zona... Mira, uy, 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 casi se tocan, eh. Casi se tocan y lo termina de adelantar, Octavio. Pero mira ahí Enrique, Enrique aprovecha, adelanta también a Luis Hernández. Luis Hernández, eh, que se quedó un poco en plan... What? Iván Sancho Aparicio, uy, cuidado con Iván Sancho Aparicio, eh. Luis Hernández, creo que es. Espérate, ahora te... Déjame ver, porque estaba viendo a Iván Sancho Aparicio del equipo de ORT. Iván Sancho, sí, Iván Sancho. Sí, Iván Sancho. Que estaba sin capó. Uy, se daba ahí con un piloto de XBD, no sé quién era. Eh... Lo estoy mirando, creo que es Miguel. ¿Con Miguel? Es que, sí, es que le ha perdido el coche, sí, Miguel. Sí. Y el que ha perdido, que ha perdido tres posiciones ha sido Dani de la Fuente, yo te he de 17, eh. Uy, se le ha ido algo solo. Dani de la Fuente, que está en cuarta posición. Estaba viendo... Ah, allí hubo toco entre José Zapra Vidal y el piloto de CRT. Uy, le daba ahí el piloto de Penor, creo que era. ¿Es Penor o Penor? La verdad. Pero que cambiaron el nombre del equipo. Mira por el exterior, eh, Samuel Rendal. Estamos viendo a McLaren versus Mercedes, eh. Mira, mira, qué paralelo, eh. No, no, y le adelanta, eh. Ojo con el adelantamiento. Uva sale. 31,4, eh. Ha sido más rápida, pero ahora vamos a caer de dudas el tema de lo que ha perdido. Ya, pasa por meta, eh. Sale adelante, sale adelante, eh. No, 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 sale adelante, eh. Pues mira, los doblados, los doblados no... No lo han afectado mucho. No lo han afectado, eh. Que Sergi ha perdido algo en una luna de vista de rapar y... Ah. No lo han afectado. El 17 que está llegando ya a la altura de Pablo Mera, de Axis Motorsport, y yo creo que... que si tiene opciones o quiere meterse en el top 5 o en el podium... Mira por el interior. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es que va robando dos segundos y pico más rápido, eh. Me ha hecho un 2, 0, 2, 0, 8, eh. Es que... me está abusando. Uy, se limate nada. Se lo tira, se lo tira en la última curva. Consigue el interior. Veremos la salida, a ver si consigue pasarlo. Esa, Francisco, le ha perjudicado un pelín el doblado. Ha dudado el doblado y... Pero mira, 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 mira cómo se pega, eh. Sí, pero es muy difícil. Esta zona... No, 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 no. Uy, no sé que te mire, eh. No, aquí ha acelerado muy bien el Ferrari aquí. Sergi va... Uy, se va mucho, se va mucho. Estamos repasando además esta zona. Sí. Voy a repasar lo de César si quieres. Y sigue repasando. Mira, 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 mira. Uy, 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 uy. Se abría ahí demasiado. Le adelantaban. Estaba ahí... Este... Herrero. Uy, 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 uy. Se tocaron. Se tocaron ahí. José Caballero, perdón. No, Herrero. José Caballero y César Revimotea. Sí, sí, sí. Ojo porque... José Caballero queda aún. No sé de cometer ese error. Pero mira. Se paga bastante caro. Mira, mira, mira a Carlos por el interior, eh. Es que... Sí, es que... Sí, 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 sí. En estas alturas ya las ruedas... Uy, se le iba ahí un poco el coche, eh. Uy, se le iba ahí un poco el coche, eh. Uy, uy, última vuelta. Mira, Carlos, sabe cómo le coge el rebujo. Espérate a ver si no le ataca y da. Espérate. Mírate, mírate. En paralelo están ahora, eh. Mira cómo se abre ahí Carlos para salir mejor traccionado. Uy, Carlos, no, no, no. Lo lleva. Sigue en paralelo, eh. Sí, señor, eh. Sí, sí. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Cuidado ahí ahí. Cuidado. Mira, 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 que siguen en paralelo. No, no. Lo están haciendo de maravilla los dos, eh. Sí, 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 sí. Ahí tiene el interior, Pedro. Ahí tiene el interior, Pedro. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, se le tocaron un besito, pero no pasa nada. Siguen para adelante. Mi madre, mi madre, mi madre. Se me ha puesto. Bueno, chicos, ya pasa por línea de meta, ahora sí. Francisco Verdasca, primera posición para él. Enhorabuena. Sí, señor. Chapó por el piloto, se estrenaba en la liga, y la gana, o sea, un 10. Segunda para Sergi Maturana, tercera para Lluís Pérez, eh, o Pérez. Sí, Pérez. Pérez, gracias. Hacemos a Lluís. Tres. 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 Tres.